Ay, ay, ay Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, dime, que lloraste por las noches como ayer y lloré por ti Oye, oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí Ahora bien, déjame volver contigo, si falle perdón te pido, déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida, tú mala que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí Mira, mira, sin ti no puedo pasarme en un segundo solo así Oye, oye, yo me muero por tenerte de nuevo conmigo aquí Sabes, sabes, que he cambiado por completo, ahora quiero ser feliz Oye, 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 yo me muero por volver, por favor dime que sí Ahora bien, déjame volver contigo, si falle perdón te pido, déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida, tú mala que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí Otra vez, de Miami Otra vez, de Miami Otra vez ¡Gracias! Sabes, sabes Que he cambiado por completo Ahora quiero ser feliz Oye, oye Yo me muero por volver Por favor dime que sí Ahora bien Déjame volver contigo Si falle perdón te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida Tómala que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!